La película parte con un resumen del ya conocido origen de Hulk. Creo que este fue un gran acierto, porque ya casi todos estamos familiarizados con sus orígenes, por todas las entregas anteriores que vieron nuestros padres y la serie televisiva. Se nos presentan dos personajes en esta intro, Betty Ross y el coronel Ross, su padre, muy heridos por la primera conversión de Banner en el increíble Hulk, luego del fallido experimento, con rayos gamma. No solo eso, sino que aparecen múltiples informes de la prensa acerca de una destrucción causada por un extraño monstruo verde. Saltamos a Brasil, ahora parte la película en serio. Banner se encuentra allí, vive ahí, escapando, aprendiendo portugués, controlando su vida. Se nos da a conocer posteriormente que escapa del general Ross, que lo considera propiedad del Estado, al autoinfligirse este suero de super soldado y generando su alteración a Hulk por los rayos gamma. Bruce tiene en su poder un reloj que mide sus pulsaciones, así controla sus futuras transformaciones. En Sudamérica, Bruce se contacta mediante red encriptada con un misterioso Señor Azul, que le podría dar una cura. Se valora que se le haga lago de su inteligencia, porque con tan poco desarrolla esta conexión. Además, tiene y posee un pequeño laboratorio en donde realiza experimentos para acabar así con Hulk. El cameo de Stan Lee tiene que ver completamente con la película. Banner se cortó en la fábrica de embotellamiento en la que trabaja, detiene las máquinas para limpiar la sangre. Lo logra, pero no ve que una botella se fue contaminada. Esta va directo al refrigerador de Stan Lee, que la toma y cae desplomado al suelo. Así, el general Ross logra encontrar a Banner y viajan hasta allá para detenerlo. Para eso contratan al experimentado Emil Blonsky, un militar ya bastante veterano, con algunos problemas en su físico, pero que siempre quiere cazar a la presa. Esa es su principal motivación. La persecución termina con la transformación de Hulk, lanzando a soldados y brasileños por todas partes. Cuando despierta Banner, aparece en Centroamérica. De ahí emprende rumbo a Estados Unidos para encontrar al Señor Azul. Aquí nos damos cuenta de que Banner no quiere ser Hulk, quiere ser normal. No quiere ni siquiera intentar controlarlo. Solo quiere encontrarse con Betty, su amada, la que vimos por allá en su introducción. Y esta se encuentra con él en Estados Unidos. La relación acarreada de los cómics. Pero ella ya está casada. Eso no es excusa para intentar ayudarlo. Es más, cuando se transforma en Hulk, pareciera que la conoce, porque la protege. Su amada le ayuda en esta búsqueda de paz que quiere Banner. Encuentra al Señor Azul, mientras que Blonsky, militar experimentado contratado por Ross, quiere equiparar fuerzas con este monstruo verde y se inyecta una serie de sueros para mejorarse. De hecho, en una pelea con Hulk, este le pega una patada y lo deja completamente destruido. Lo que vemos a continuación. El Señor Azul le da una especie de cura a Banner, una que podría controlar a Hulk. Posterior a eso, le muestra su banco de sangre con todo lo que ha podido producir a partir de la muestra que Banner le envió cuando estaba en Brasil. Banner se indigna y quiere que rápidamente destruyan esto. Pero Samuel Stearns, que termina siendo el Señor Azul, piensa que puede generar muchos avances tecnológicos y no quiere hacerlo. Entre esta discusión llegan los militares, comandados por Blonsky, ya recuperado de su anterior golpe, y apresan a Banner. Este Blonsky procede a traicionar al gobierno porque quiere hacer algo más. Quiere destruir a Hulk, quiere equiparar fuerzas con ese monstruo verde y obliga a Stearns a que le inyecte un suero. Él le dice que no, porque no sabe que se ha inyectado antes, pero él insiste, lo amenaza de muerte y Stearns procede a inyectarle una serie de cosas. Luego termina convirtiéndose en lo que todos conocemos como Abominación. Paralelo a esto, Stearns sufre una herida en su cabeza, luego de esta aparición monstruosa de Abominación, y parte de las células Hulk caen en su sangre y se combinan convirtiéndolo en The Lader. Un villano que creo que nunca veremos en pantalla. Como dato, aparte de The Lader, aparecen los pantalones morados de Banner cuando Betty le quiere comprar ropa, y la clásica música de Hulk cuando terminan por destruir un pueblo en la serie televisiva. Ross ve su obra, su creación, el villano que tanto quería, el sueldo que quería controlar y sabe que es completamente incontrolable, así que deja a Banner ir a detenerlo. No se sabe bien si el bloqueo de células habrá neutralizado definitivamente a Hulk, pero se lanza desde el helicóptero para intentar activarlo. Banner se estrella de cara al asfalto, como en el Vice-Drot en Thor Ragnarok, y finalmente se transforma en Hulk. Puede controlarlo ahora, un poco al menos. Neutraliza a Abominación, y este se va al cuartel de S.H.I.E.L.D., donde es mencionado también Nick Fury. Mientras tanto, Bruce Banner se va. No va a estar más con Betty. En el final, podemos ver la cara de Banner transformándose en Hulk. Adrede ya empieza a domar a la bestia. En la escena post-creditos aparece Tony Stark, diciendo a la Ross que quiere formar un equipo. Lamentablemente, la película no tuvo grandes repercusiones dentro del universo Marvel. Es más, no se sabe nada de Betty, la gran motivación de Banner, ni de Abominación, que supuestamente debería estar en los cuarteles de S.H.I.E.L.D. Y solo el general Ross aparece en Civil War. Tampoco se sabe absolutamente nada de lo que podría haber sido The Lader. Incluso cambiaron al actor. Era Edward Norton, ahora es Mark Ruffalo. Quizá no podremos ver más en la gran pantalla una entrega de Hulk en solitario. De hecho, no está en los planes de Marvel Studios, lo cual es una lástima porque es uno de mis personajes favoritos. Para mí no es una mala película, pero podría decirse que al no ser una película de origen, se podría esperar más del villano. El primer gran problema de Marvel fue el villano en Hulk y se repitió durante muchas entregas. Es liviana, un tanto lenta, pero tiene un tinte más serio, más serio que en Iron Man 1. Se dan a conocer las luchas de Banner, sus pensamientos internos y esta historia de amor con Betty. Uno de los grandes problemas de la entrega fue precisamente hacer que las personas sientan empatía por ellos. Como no sabemos nada de su sufrimiento anterior por no poder verse, no podemos empatizar con estos personajes. Ese también es un punto flaco en esta entrega. El querer una vida normal y luchar con nuestros grandes defectos, quizá de carácter, personalidad o incluso físicos, son los temas que toca esta película. Lamentablemente, como Hulk en Banner, estos problemas ya están en nosotros y debemos aprender a luchar y convivir con estos para dominarlos y que no nos dominen a nosotros. Hay que aprender a vivir como finalmente Banner, en el epílogo de esta película, aprende a vivir con Hulk, a dominarlo, a que esto no nos gane y a que nos permita convivir en paz. Queda poco para ver al increíble Hulk en Infinity War. No te la puedes perder.